Ritmando que flipaste ¿Cuatro grimo de tres? Ah, sí Oh Estoy meando, tío Oh Hago más esta me voy a mear, eh ¡Hijos de puta! Me ha jodido el coche, tío No sé si este corre Cago en todo Ah, si vas a aparecer ahora con el lentitito Pero si ese... No te enteras de nada, chaval De nada te enteras, niño ¡Esta está la polla de ti, ya! ¡Hala! Pero si ese es el Jester, gilipollas ¿El tuyo cuál es? El mío es el masacro ¿Qué dices? Es el mismo Muy bien Tienes la vista Ah, no, es verdad Joder, qué tonto eres Uno ¡Oh! ¡Uf! Está de quieto ¿Qué mal gira esto, no? Yo sí que he girado mal, hijo ¡Alba! Este es tonto Ha girado, ha girado mal Te he dicho que he girado mal ¿Por qué te vas a poner a la rampita de los huevos? ¿No te gustan las rampas o qué? No me gustan, gilipollas ¡Eh! ¡Tú, eh! No me faltes el respeto, eh Bueno, bueno, bueno Mira, hoy que está contento ¿Qué haces, chaval? Ahí va Subnormal ¿Lo has cogido? Sí ¿En serio? ¿Eres tonto, tío? Me he equivocado, tío, lo siento Joder, eres más tonto Bueno, hijo O sea Cualquiera Lo siento, Wiki Que yo estoy cayendo desde el aire A ver, también ¿Tú lo has cogido? Ahora Lo he jodido Ya, a ver Pues yo tengo que ir por aquí, chaval Por el Monte Chile ¿El Monte Chile? Sí Madre mía No, no Tienes que reaparecer O no sé qué cojones Yo también he caído por ahí Bueno, sáltelo Sáltatelo, chaval No puedo saltármelo, tío Sí Te vas con a todas Pero cabrón ¿Cómo me dices que reaparezca? ¿Se aparezca en el cielo? Claro, y ahora tienes Mira cómo caes tú Como un misil nuclear ¿Qué pasa? Un misil nuclear de color rosa Con un gordo dentro Mira cómo viene, chaval ¡Vamos tú! ¡Torren volado! ¡Allá, guarda! ¡Eh! Tío Te metes con los gordos así como... De verdad Me meto contigo Cuando con los gordos No, no Te metes como te quedan Tú encima ¡Venga! ¿Sabes que voy a una paz más rica? ¡Eh! Que te calles ya No, no Te calles tú A pesar A veras como te encuentres ¿Pero qué dices tú? Niño rato Caracho ¿Qué? ¡Carachocho! ¡Uh! Está ganando Mira, mira, mira Me está gritando mi madre Tú, por dicho Chacho ¡Ese guarra! ¡Hala! Chaval Me he saltado el mundo ¿En serio? ¿Otra vez? Bueno, si has puesto dos vueltas Digo yo No, no Es que a mí no me ha saltado Lo de las dos vueltas Sí, sí, a mí sí La rampa que lleva ¡Sí! ¡Venga, señora! Amigo Vamos con esas, ¿no? Exacto Vale, vale Vale, vale ¡Hala, hala, hala! ¡Que me voy! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Que me voy! ¡Eh, eh! ¡Ajá! ¡Grasti! ¡Te das más asco, chaval! ¡Ay, Dios, chaval! ¡Te das más asco, chaval! ¡Este pasa por Rikarda! ¡Rikarda! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, hala! ¡ mejor! ¡Que lo sepa, chaval! ¡Hala, hala, hala! ¡Eh, eh, eh! ¡Tengo que darán a otro por ahí, vale! ¿Eh? ¡Eh, nada, nada! ¡Hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Sí, chaval! ¿Qué haces tú? Tirando mierda ¡Misil nuclear! ¡Fuera de aquí! ¡Joder, puta! Si te he tirado más de mierda por ahí, no te has comido en una ¿Qué haces ese esquivador? ¿Os has visto el suelo? ¡Joder, chaval! He pensado que no se veían, tú No, que va, solo ponía un pilotito rojo de 5 años ¡Cállate tú, venga! ¡Espérame, espérame! ¡Cállate, estoy esperando aquí! ¡Hola, hola, hola! ¡Perdame! ¡Pero que no me tiras mierda, es un normal! ¡No te he tirado nada, chaval! ¡Pero si me ha explotado la pantalla, joder, puta! ¡Toma! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tú, creía que había otra vuelta y había puesto! Mira, yo creo que en cada rampa En cada rampa, una mina de... ¡Qué tonto que eres! ¡Qué tonto, chaval! ¡Tú, qué pasa, ¿que no terminas la carrera o qué? Yo acabo hace 10 minutos ¡Ah! ¡Ya ve, ya! ¡Ya ve, ya! ¡No, yo he quedado primero, sí! ¡Tonto de rica! ¡Ah! ¡Ya ve, ya! ¡No!